Muchísimas gracias, buenas tardes, estoy en compañía de Francisco Arias, él es el director de la defensa civil en el Cibao Central, nos va a hablar con relación a las medidas de precaución que debemos de tomar a propósito del oracán Beryl que está en las costas de nuestro país en el sur, pero que no estamos ajenos a las lluvias y quizás algunos otros incidentes a propósito de este fenómeno natural, así que Francisco Arias, bienvenido a Teleuniverso al Día. Un saludo a Juan Lamula, allá en estudio, un saludo a Pablito Aguilera y a todo el equipo de Canal 29. Mira, nosotros estamos, ahora mismo estamos intensificando lo que son los voluntarios en las zonas vulnerables de Santiago, ellos están avisando a la familia que está en esa zona, que hay que estar pendiente ante cualquier desbord de estos productos de la lluvia, que podríamos tener a consecuencia del paso de este poderoso huracán que está transitando por la parte nuestra, por la cercanía de la República Dominicana y de una forma u otra podríamos tener algunas lluvias en alguna de la provincia, principalmente en los municipios de Santiago. Estamos atentos y vigilantes, tanto el personal de la defensa civil, miembro del ejército de República Dominicana, la Almada, estamos en los operativos de prevención en las zonas vulnerables como es la Cañada del Diablo, el Arroyo de Gurabo, el Arroyo de Pontezuela, Fracatán, Huerta Larga, la Cañada de Baldón, el Río Jacagua, todos esos lugares están siendo intervenidos por nosotros, de una forma de que el pueblo sepa que nosotros estamos con ellos, pero además de activar las medidas de prevención que siempre le damos, que es principalmente preparar sus planes de contingencia ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, producto de la lluvia que pueda generar este poderoso huracán categoría 5. En caso de desbordamiento de río, ¿cuáles serían los albergues que están habilitados en esa ciudad de Santiago para que la gente pueda orientarse y saber a dónde acudir? Mira, nosotros tenemos 121 albergues en toda la provincia de Santiago, pero en el municipio tenemos 6 albergues que podrían ser utilizados, que son instalaciones deportivas, que ya hemos hecho los contactos con ellos, Salud Pública ha ido a impresionarlo también, que están en diferentes lugares establecidos. Estos albergues que estamos anunciando son, por si la población necesita albergues, producto de que viven en una zona de alto riesgo, que es muy vulnerable, y que puedan inundarse ante cualquier situación que pueda generar este huracán, este poderoso huracán. Pero primero, a sabienda que primero hay que irse de un amigo, de un pariente, un familiar, que viven en una zona más segura, porque primero usted debe proteger su vida. Y siempre recordándole que usted, usted es el principal protagonista de su propia seguridad. Vamos a tener lluvia a partir de esta tarde, y nosotros seguimos orientando a la población de la lluvia que nos pueda generar este fenómeno de acuerdo a la proyección y los pronósticos que nos están dando. Bien, Lamur, yo me voy a despedir ya con estas informaciones que son bastante importantes. Con relación a este fenómeno natural, que lamentable el caso, va a estar llevando algunos daños a diferentes comunidades, porque aunque no se va a sentir, como decía en un principio, de una manera tan fuerte, sí las lluvias van a ser constantes. Y en esta ciudad de Santiago vemos que la defensa civil está alerta. Así que por el momento es todo lo que yo tengo. Vuelvo contigo a los estudios, Lamur. Gracias, Alexandra.